¡Ven, ven, ven! Denunciamos públicamente ante las autoridades y al pueblo de Guatemala a estos delincuentes disfrazados de pseudo aficionados que ponen en riesgo a las familias que se acercan a los escenarios deportivos destruyendo propiedad privada, además de agredir a reporteros de telediario y otros periodistas de otros medios que solo cumplen con su función de mantenerlos informados exigimos a las autoridades su persecución y que sean procesados por su actuar mayor seguridad en los estadios para combatir a estos delincuentes a las autoridades deportivas que combatan a las presas violentas como la Ultra Sur delincuentes que por donde quiera que pasan cometen una serie de delitos que son tapadas por las autoridades armados de piedras y tubos y no descartamos que con armas blancas y de fuego que amenazan y hacen lo que quieran exigimos su pronta captura delincuentes drogados y borrachos que se creen superiores a la ley exigimos que se caiga la violencia en nuestra sociedad y dentro de los escenarios deportivos reconozcalos si los conoce no dude y denuncie a estos delincuentes ante las autoridades telediario iniciará medidas para llevar a estos delincuentes ante la ley y no descansaremos por verlos detrás de las rejas por el respeto a la vida telediario información actual ah o o o o o o o Gracias.